Al recordar y repasar Entraba un equipo militar, casco negro y empezamos a pelear Allá en Caicí me reforzaron la baja de algunos guachos de los puestos, un chaval Otra ocasión al patrullar, iba con los y vi llegar la militar Pronto pudimos sancionar, cuatro cargadores les voy a descargar Mientras boludos artillados nos buscaban como fiera, pisteamos en la sierra Del calorón a Culiacán, sea diversión, cupa chambear Allá en Instal, allá en Peñasco por igual, con el Charly y el Geucho de contar El señor Tony en la frontera y un equipo que anda activo, se miran siempre listos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!